...online se incrementan, sobre todo en esta época de fiestas patrias. Por eso, aquí queremos darle algunas recomendaciones de seguridad si es que usted piensa viajar o quizás realizar compras virtuales. Desde hacerse pasar por supuestos jugadores de fútbol hasta falsos repartidores a domicilio. Así se camuflan los robacazas, delincuentes que aprovechan los viajes por vacaciones en este mes para vaciar sus viviendas. En feriados largos salen las bandas criminales a buscar inmuebles. Por ello, tenga mucho cuidado y esté atento. La delincuencia se reinventa y en fiestas patrias son las casas los objetivos preferidos. Ingresan a toda hora y sin importarles si son vistos. Los delincuentes hacen previamente un rastreo de información de sus víctimas por la zona y hasta por las redes sociales. Actualmente hacen una inteligencia social de los movimientos de todas las personas para ver quiénes viajan y apuntan ahí. Se dirigen a ese lugar, saben que no hay nadie. Aquí algunas recomendaciones. Si va a salir de viaje, evite publicarlo en redes sociales. Refuerce sus cerraduras y ventanas. No deje dinero y objetos valorizados en grandes cantidades. Y de ser posible, instale un sistema de seguridad o iluminación inteligente como luces con sensor. ¿Tiene sus cámaras? Ah, sí, cámaras de seguridad. ¿Ahí siempre la está viendo por el celular? Ah, sí, por el celular. Otra recomendación es avisar a un vecino de confianza que estará fuera de casa. Solamente avisamos a los vecinos. Ahí está en contacto. ¿Tienen un grupo vecinal de WhatsApp? Sí. Al momento de viajar, procura cuidar sus pertenencias más valiosas y documentos. Este mes, con ingresos adicionales, se incrementan también las compras por Internet y con ello también las estafas. En lo que va del año, se han registrado 109 denuncias y más de 800 mil soles en pérdidas. Traen el equipo telefónico y al final esto llega a un hacker de los delincuentes y eso trae todo nuestro dinero de nuestra tarjeta virtual o compras online. Es importante siempre ante una compra por Internet verificar la reputación de la tienda online y que esta marca cuente con oficina física o dirección fiscal, así como teléfono e e-mail. Voy a encontrar que en la parte superior izquierda hay un candadito y voy a encontrar en la parte inferior del portal voy a poder encontrar toda la información al respecto de la empresa, su dirección física, sus canales de contacto. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en lo que va del año el hurto y robos son los delitos más graves. Tenga en cuenta estas recomendaciones y pase así unas buenas fiestas patrias.